Amigos, los saludo en este martes Juan Pablo Peralta, periodista que quedó permanente en Casa Rosada, donde siguen los ruidos todavía por lo que fue el domingo, esta defensa política que hizo, vamos a decirle así, Javier Milei del presupuesto 2025 porque no había arrojado los datos finos, luego sí se conocieron, lo que prevé el gobierno, una inflación del 18,5% para el año que viene, las consultas privadas ya ven un 38 promedio, el dólar a 1.200 pesos y un crecimiento del PBI del 5%, bueno esto siempre se dice de la oposición que es un dibujo, ahora además tienen que reunirse las mesas técnicas y ver que sale el tratamiento en un mes. El dato que sí dio y generó mucha polémica, muchas quejas de los gobernadores fue que las provincias tenían que ajustar 60.000 millones de dólares en sus cuentas, salieron tanto gobernadores aliados como no aliados a quejarse, hubo que hacer un zoom por la tarde, de hecho el santafesino Pujaro dijo que por el contrario la nación le debe a las provincias, en el Salón de los Escudos estuvo encabezando ese encuentro virtual, presencial estuvo Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Pasalacua de Misiones, y también estuvo el Ministro de Economía Luis Caputo que aclararon que esa cifra no era para un año de ajuste, que no tenía fecha límite, después salieron a decir que no eran 60.000 millones y no 20.000 millones, el tema va a seguir obviamente generando más polémicas porque esto tiene que ser, como les digo, tratado, mesas técnicas que se tienen que juntar de los legisladores que obviamente representan también a sus distritos. Hoy una reunión de gabinete, en realidad la llaman desayuno de trabajo, lo encabezaron los hermanos Milley, Patricia Burdi, Guillermo Francos, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, el vocero Adorni que nos dio conferencias de prensa, y el asesor que siempre genera también algunas polémicas, Santiago Caputo. Por lo pronto ahora se aguarda el famoso asado, este que se va a realizar en Olivos, con los 87 héroes, como los calificó el jefe de Estado, que impidieron que los jubilados tuvieran un aumento mínimo, que tenía que ver con unos 13.000, 17.000 pesos. El veto que mantuvo finalmente Javier Milley, esto generó tanto ruido que tuvo que salir el vocero presidencial a decir que el costo de ese asado lo van a pagar los propios diputados, una cosa así a la romana. 20.000 pesos por una copa de vino, el plato de comida y un poste que quiera gastar más lo pagará extra. Así que mañana seguiremos contándoles más.